Y en la zona del Alto Trujillo, una intensa lluvia puso en evidencia la precariedad de varias viviendas, las cuales resultaron inundadas. Defensa Civil ha iniciado las labores de asistencia a los afectados. Sus precarios techos de estera, cartones y calaminas no pudieron soportar las cuatro horas de intensa lluvia, que se registraron a primeras horas del día y colapsaron mojando sus pocas pertenencias. Ahí se empose y vení, todito ha caído y pasó la corriente al televisor y todito, gracias a Dios, que no afectó el balón de gas. Como siempre, los más afectados por el mal clima fueron las familias que menos recursos económicos poseen, como estos pobladores del asentamiento humano Sol Naciente, en Alto Trujillo. En esta zona, 600 viviendas estuvieron a punto de colapsar. Hasta este lugar también llegó personal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes comenzaron las labores de asistencia. Bueno, mire, la lluvia, a pesar de que ha sido copiosa, mayormente acá el terreno no permite que haya deslizamientos, sino la misma estructura del suelo permite una absorción del agua. O sea, no ha habido mayores daños. Las casas sí, lógicamente, han pasado las aguas y están muy contentos de que hayamos venido. Ya venimos haciendo este trabajo hace una semana atrás, ¿no? Porque hay varios sectores que estamos evaluando. Predicciones del Cenami de que lluvias continuarán en las próximas semanas serían trágicas para estos moradores, puesto que ya infraestructuras se encuentran muy deterioradas.